¿Qué es un grupo de ex-burócratas despedidos del gobierno del Estado, liderados por Alejandro Ardilla Armenta? Fueron a armar revuelo, a hacer una conferencia de prensa allá a San Lázaro, para denunciar. Usted sabe lo que se dice, que son 14 mil despidos, que no les pagan su liquidación, que los juicios no avanzan, etcétera, etcétera. Una denuncia muy legítima, siempre me ha parecido, la de los ex-trabajadores del gobierno del Estado. Si te corrieron, pues tienen derecho a una liquidación. Pero Alejandro Armenta los llevó a hacer escándalo, y eso está muy bien. Acto seguido, Eukit Castañón, pues como que sacó la cara por el gobierno, y rodeado de sus diputados federales, del PAN. Bueno, pues dio una contrarréplica, o una contrarrueda de prensa, para explicar por qué habían ocurrido los despidos, y por qué en muchos de los casos, ni siquiera estaba justificada esta queja, y presentó las pruebas de que uno de los burócratas que se había ido a manifestar junto con Alejandro Armenta, estaba en realidad ya jubilado, y que por tanto era absurdo que estuviera ahí. O sea, no fue despedido. Exactamente, que estuvieran mal. Bueno, se armó una sacapela ahí en este pasillo, en el lobby de la Cámara de Diputados, porque los burócratas se prendieron gacho, y yo creo que sí le estaban queriendo dar unas cachetadas al buen Eukit. Tome, tome, amenaza fantasma, le iban a decir. Entonces, pues evidentemente las escenas, por ejemplo, hoy las presenta el periódico Intolerancia, pero veamos lo que ocurrió ese día ahí en la Cámara de Diputados, pero lo importante es el papel de Alejandro Ardilla Armenta. ¡Reinstalación! 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 ahí. Este amiguito que está usted aquí que tiene cara del grito por favor, regrésale tantito a esta producción es Alejandro Armenta y ahí está gritando reinstalación reinstalación ¿Quién quiere que lo vuelva? Pues cuando chido esto fue el viernes el jueves se agarró a madrazos con las policías. El jueves anda muy caliente Alejandro Armenta bueno, ahí tiene usted Alejandro Armenta que es el que está soliviantando a los burócratas despedidos y Armenta gritando, reinstalación ¿Sabes qué quiere? Reinstalación ¿Quiere chamba en el LIFO en Cedesol como la tuvo con Marín? Quiere de nuevo su trabajo porque la campaña ya no le está funcionando. Yo creo que ya ves que Blanca, mira, le duele el codo y no le debe estar pagando. Entonces y veamos el siguiente video por favor o sea, ¿qué hace Alejandro Armenta? Ok, ya los llevó a la Cámara de Diputados, está muy bien ya, digamos presentó su conferencia de prensa lo cual también me parece muy legítimo que haga Alejandro Armenta pero ya que estés usando a los burócratas casi casi los empuje y él es el que está gritando ¡Reinstalación! ¡Reinstalación! Vamos a ver el segundo video por favor, también accedimos a un tema de las 1914 despedidas solamente demandaron 450 む dic Coca-Cola ¡Que Vecano! ¡Eso va aquí! ¡emi vecino! ¡Qué ángel Gottes! ¡De aquí de aquí yo no me voy a ser un gringo mítico y no me voy a prestar a las adversiones y a las defensas de las que tiene un congelo No digo nada sobre el tono O sea Yo no me voy a prestar a sus agresiones, hijo alba, de respeto. Pero me están diciendo que salen mentiras. Oye, pero ¿qué tal Ardilla Armenta? Hasta con su folder gritando. Haciendo el megáfono. Hasta con su folder haciendo el tonito. A ver, quítenme el logo, por favor. Aquí está Ardilla Armenta gritando hasta con su... ¡Pinche gobierno venido! ¡Qué pedo, Armenta! O sea, ya... Para eso es el fuero, para hacer el ridículo. Ya, les digo, ya fue un día madrear policías. Que él niega hasta el hartazgo a pesar de que hay video. Mira, miren. Hay video, se lo niega. Se ha olvidado, yo creo que en esta campaña, se ha pedido que se hagan pruebas de declaración patrimonial y todo eso. Se ha pedido ya el antidopio. Pero no sería necesario también que ya empezáramos a pedir el análisis psicológico. La prueba esta, ¿cómo se llama? La prueba de Graves. De Rochack, exactamente. Para ver qué chingado ve Armenta cuando ve unas figuras así, ¿no? O sea, ya su estado paranoico y de agresión está... Cuando le va a gritar al policía. Muy fuerte.